Descubre el increíble zoológico de León Pasa un día lleno de diversión y aventura donde además de conocer a sus más de 1.090 ejemplares, entre ellos elefantes, jirafas, leones, águilas, cebras, orangutanes, tigres, entre muchas otras, también podrás disfrutar de eventos de temporada para chicos y grandes. Visita la zona lémur, el safari, la zona reptil, el perro parque y todo lo que el zoológico tiene para ti. Su horario es de martes a domingo de 9 am a 5 pm y la entrada general tiene un costo de 52 pesos para adulto y 35 para niños. Puedes aprovechar los martes que cuentan con un 50% de descuento en la entrada general. Así que ya sabes, ven al zoológico de León y vive grandes historias. Mostrado de Electricidad ... ... ... ... ... ¡Gracias!